...probarlo y distribuirlo, pero ningún otro método sería comparable a este en cuanto a eficacia, ni siquiera a los aceles. ¿Qué clase de riesgo supone el microbio? Según Percival, serían mínimos. Podrá codificar dispositivos de salvaguarda contra la mutación genética de la gente para que solo elimine a los horromorfos. Pero el mundo microscópico tiende a no ser siempre predecible, así que te mentiría si dijera que estamos libres de riesgos. Discutamos cómo hacer realidad esos planes. Bueno, eso es complicado. Los dos planes requieren una gran inversión de tiempo y recursos. Hablamos de años de trabajo, por no mencionar ciertos materiales muy especializados. Líneas celulares de horromorfo que podamos criar de forma rápida y consistente para hacer pruebas. O muestras genéticas de aceles, o más capacidad de rastreo de microbios. No son cosas que puedas encontrar en cualquier laboratorio. Pero creemos haber encontrado un sitio en la galaxia conocida donde podríamos encontrar los materiales que necesitamos. Todos los caminos llevan a Londinion. ¿En Londinion? ¿No había aceles? Era el centro de procesamiento de aceles durante la Guerra Colonial. Pero los datos sugieren que los aceles fueron encontrados por primera vez allí. El planeta en el que se encuentra, Toliman 2, era su mundo natal. Por lo que es muy probable que su presa, los horromorfos, vengan del mismo mundo. Lo que explicaría por qué nadie sospechó nunca que ese planeta fuera el mundo de origen de los horromorfos. Los aceles fueron muy eficaces eliminándolos. Y eso explicaría también por qué, al desaparecer los aceles, el brote fue tan catastrófico. Londinion podría ser donde comenzó la saga de los horromorfos. Y la clave para su fin. ¿Tenemos permiso para ir a Londinion? Desde luego no se nos anima a ir, pero las CU han autorizado esta excursión. Está todo en regla para este viaje. ¿El planeta dominado por los horromorfos no es un suicidio? Es peligroso, sí. Pero Kaiser, Percival y yo nos hemos preparado para esto. Y tú tampoco estás tan verde. Lo último que quiero ahora mismo es que las CU nos adjudiquen a algún soldado fanático que ponga en riesgo al equipo y la misión. Oye, tú eres la razón por la que estamos todos aquí. Creo que eres la persona que puede ayudarnos a acabar con esto. ¿Nos ayudarás? Pues no perdamos el tiempo. Londinion, allá vamos. Era justo lo que esperaba escuchar. Las CU tienen una pequeña base de operaciones a las afueras de Londinion. Nos han permitido el acceso, pero tendremos que hablar con la comandante, Saira Hatum, cuando aterricemos. Voy a ayudar a Percival y Kaiser con los preparativos. Pero nos encontraremos allí cuando acabemos. Tenéis que saber que Londinion pertenece a los zorromorfos. Nos dará equipo antiseno en la base. Pero yo me aseguraría de tener a mano mis armas favoritas. Ya las tengo. Sara, cállate. No lo sé. Quería presentarme el lobo de la vanguardia. He estado echando una mano a Adrien. Ah, ¿eres tú? Me habían dicho que igual trabajábamos juntos. La vanguardia me importa más bien poco. Oye. Pero parece que en Nueva Atlántida os metisteis de lleno en el meollo. Mis sobrinos viven en la ciudad, así que... Gracias por lo que hicisteis. Espero que tu familia esté bien. Sí, han sobrevivido. Uno es de la División Científica y el otro es Artista. Una inutilidad no habrían servido para absolutamente nada en medio del combate. Pero bueno, no soportaría que les pasara nada malo. Bueno, ¿qué necesitabas? ¿Qué opinas del nuevo proyecto? Lo de enfrentarse a los orromorfos. Si alguien puede hacer semejante chaladura, sin duda es esta gente. Y me aseguraré de que tengan los suministros para llevarla a cabo. Da la sensación de que no es la primera vez que trabajas en este lugar. ¿Es así? Así es. Antes de esto llevé la logística de los diablos durante años. La logística del ejército no es lo más apasionante. Pero por muy agotador que fuera el trabajo, por lo menos. No me aburría. ¿Coordinar los hábitats de las aberraciones del otro lado de la Antana 8B y sus aperitivos con vida preferidos? Claro. ¿Buscar por las CEU un ganadero que tenga 2.000 kilos de biomasa de primera calidad que enviar a Marte cada semana? Un día como a otro cualquiera. Cuando me enteré de que igual volvían a las andadas, solicité el traslado sin pensarlo. A ver qué tienes. No te preocupes. Me encargo del papeleo. Vamos a ver. No te preocupes. Tengo granadas de... ...de 40 milímetros. ¡Eh! Tengo 35. Pues entonces, espérate, vamos a ver cuánto dinero recaudo. No mucho, ¿eh? ¿Cómo? Es que son... ...son 67 mil, ¿eh? Por algo que no hace mucho más daño de lo que yo tengo. No se la cuentas. Voy con lo mío, pues. Pero esto sí que lo compro. No se la cuenta. No lo compro. No se la cuenta. No se la cuenta. No tenemos como un... ¡Suscríbete! ¿Vale? Creo que hemos hecho un buen cambio Al menos voy a recuperar un poco de dinero ¿Vale? 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 Ateo ha permitido entrar en este mundo. Te recomendamos que saltes a espacio seguro de inmediato. Tengo autorización. Me voy a reunir con la comandante Houghton. Deja que compruebe mis registros. Vale. Y dirás, ¿y ahora qué puedes hacer? Pues ahora lo que puedo hacer es, en vez de hacer como en No Manso o algo así, simplemente entro en este modo y aterrizo. Sé que la nave es más fea que pegar un padre, ¿vale? Así que esto es Londinio. He oído las historias, pero nunca lo había visto con mis propios ojos. Y al parecer los diablos rojos han ocupado toda la ciudad. ¡Tú, adentro! ¡Aprieta el paso! Tranqui. ¿Estás con la unidad, Sinu? Ve al comando, en el extremo del complejo. No tiene la mejor puntería, ¿eh? De hecho, justamente, es para eso. Porque no me estoy dedicando a la piratería. Me estoy dedicando a... A llevar cosas. Tengo el honor de conocer a todos en este mundo. Y a ti no te conozco. Eres del equipo de recolección, supongo. Si no, has tenido muy mala suerte al colarte aquí. Sí, Lobo, de la vanguardia de las CEU. Me esperabais. Vanguardia, ¿eh? Habían dicho que erais un... grupo ecléctico. Has debido de sobresalir para que te asignen una tarea como esta. Ah, entonces este será el resto de tu equipo. Comandante Hatum. Soy... No hacen falta presentaciones, comandante Sanon. Doctor Walker. Vuestra reputación os precede. Al igual que la urgencia de vuestra misión. Así que sin rodeos. A ver, Londinion es uno de los lugares más peligrosos de la Vía Láctea. Por algo, mis soldados y yo hacemos todo lo posible por no entrar en la ciudad. Los horromorfos son omnipresentes y el daño estructural que se produjo cuando... Cuando el padre de la comandante Sanon bombardeó el espacio puerto, ha convertido amplias zonas de la metrópolis en un laberinto en ruinas. Por tanto, os proporcionaremos equipo, información y códigos de desbloqueo municipales para vuestro robot. Todo cuanto necesitéis para cumplir vuestra misión. Salvo una cosa. Cuando estéis al otro lado de esas barreras, no podremos ayudaros. Si os encontráis con problemas, mi gente no podrá hacer nada. ¿Nos vamos entendiendo? ¿Vaivictis bombardeó este sitio? ¿Con qué motivo? El brote inicial de horromorfos que se produjo en Londinion al final de la guerra colonial fue algo inesperado. Surgieron de la nada oleadas de criaturas y la ciudad no tardó en verse superada. Hubo varios intentos de evacuación, pero Vaivictis decidió que hacía falta más acción. Ordenó el bombardeo del espacio puerto para que ninguna nave pudiera abandonar la ciudad. Lo que hizo que no se propagara el brote, pero dejó amplias zonas en ruinas y acabó con incontables vidas. Y a lo largo de estos 20 años, Londinion se ha vuelto aún más hostil. Así que mi gente no saldrá ahí fuera en vuestra ayuda. ¿Entendido? ¿Enviarías a un grupo de rescate? ¿Puedes contarnos a lo que nos enfrentamos ahí fuera? Horromorfos, montones de ellos. Fuera de nuestro santuario, casi todo el planeta es suyo. Por ese motivo, mantenemos al mínimo nuestros viajes a la ciudad. Lo que también implica que nuestra información quedará obsoleta en cuanto os adentréis más allá de las defensas. Y también por eso quiero asegurarme de haberlo dejado claro. No podemos ayudaros ahí fuera. Entendido, no habrá refuerzos. Exactamente. Te dejaré con los preparativos. Encontrarás equipo en nuestra armería, en la parte baja de la torre del exterior. Bueno, una vez fuera de la base, te recomiendo que vayas directamente a la planta de aceles cercana. Allí está una de nuestras cajas de suministros. Aunque no te garantizo que no haya algo más. Espero que encuentres lo que buscas ahí fuera. Robot, tú vienes conmigo. Sí, señora. Gracias, comandante. Percival, ¿todo listo para acceder a su torre de comunicaciones? Debería ser cuestión de minutos. Vamos al lío y salgamos de aquí cuanto antes. Percival escaneará la ciudad en busca de nuestras muestras. Cuando encuentre una, nos transmitirá sus coordenadas. Cuando quieras. Vale. Dirígete a la armería para equiparte. Cuando acabes, nos reuniremos en la entrada de la ciudad. Vale. De hecho, ¿qué coño? Esto no cuenta como robar, ¿no? Voy a pillar todo. Estás tú. Estás tú. Vamos. Vamos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Comandante.